Voy a hacer un tutorial del Dota Plus de Overwolf. Este programa tuvo cierta polémica en algún momento, porque no es un hack, técnicamente no es un hack porque utiliza la información pública, pero sí te permite ciertas ventajas. Pero en especial cuando se juega en modo capitán. En modo capitán sí da muchas ventajas. Por ejemplo, tú puedes saber, ahí te dice, por ejemplo, qué héroes tienes que banear según, porque lee a los contrincantes y te dice los porcentajes de victoria, porcentajes de derrota, y te dice qué rol juega y qué jugador es el que más utiliza. Entonces el Dota Plus sí como que te da ciertas ventajas, por decir así. Esta es la aplicación Overwolf, la instalas y te aparece esta ecuación, entonces te vas al App Store y hay algunas opciones. App de Overwolf. Por ejemplo, este es el Dota Plus, yo no lo tengo instalado porque no juego nunca en modo capitán y es más para clasificatorios en modo capitán. Entonces ahí tú puedes banear a los jugadores contrarios. Por ejemplo, imagínate, tú juegas un modo capitán clasificatorio y no sabes por qué justo, justo, pero justo, justo te banean tus jugadores favoritos. Ese pana está utilizando Dota Plus de Overwolf. Así de sencillo. Entonces no lo tengo instalado. Lo que sí tengo instalado es el Dota Plus, que te da casi lo mismo y un poco más. Y es súper chévere, porque te da ciertos rangos, ciertas cuestiones, ciertas indicaciones, qué sé yo. Ya vamos a ver cómo funciona también. Bueno, entonces, por ejemplo, el que tengo utilizado es el Dota Plus, que sí te dice, también te da ciertas opciones. También te dice más o menos, pero más que nada te predice si vas a ganar o vas a perder, según la información pública de los jugadores y cómo juegas. Entonces resulta que te dice vas a perder, entonces tienes que ponerle más énfasis a esa partida, o por lo menos tienes que saber a quién más hacerle foco. Ya, la polémica que estuvo servida desde el inicio, porque el verdadero Dota Plus es el de Overwolf. El verdadero. Ya, como salieron todas estas cosas, entonces Belby se puso pilas y dijo, no, pues se está popularizando mucho. De hecho, muchos equipos profesionales comenzaron a utilizar el Dota Plus de Overwolf. Y entonces por esa razón fue que sacaron el Dota Plus de Belby, el de pago. Cuesta cuatro dólares mensuales. Y todo lo que están implementando, todo lo que implementan siempre es en función de lo que ofrece el Dota Plus de Overwolf y lo implementan en Dota Plus de Belby. Incluso la polémica era mucho peor, porque por ejemplo, cuando sale, cuando tú pones a iniciar a jugar Dota y te sale buscando la partida y te sale, la partida está lista, el Dota Plus te decía, ya te decía, según la gente que había aceptado, te decía, ¿sabes qué? Vas a perder porque salen malos jugadores en tu equipo, entonces tú cancelabas. Y tú, por ejemplo, en las clasificatorias podrías solamente aceptar las partidas donde te dan un porcentaje, un win-rate de victoria promedio, predictivo, casi asegurado. Dónde te daban 60%, 70% de predicción de victoria, entonces esa partida la aceptabas. Por eso es que había gente, o sea, uno no sabe, por eso es que había gente que cuando tú ponías a buscar la partida y había un cojudo, había un cojudo que no aceptaba y siempre se demoraba, y a veces estaba leyendo la partida con Overwolf. Entonces no aceptaba porque estaba viendo, puta, los porcentajes, quién había aceptado y si había un win-rate correcto. Y entonces muchas veces, ese imbécil no aceptaba y tenías que volver a buscar, porque se dio cuenta de que iba a perder. Pero eso ya Belby se dio cuenta y parchó el Dota, y por eso es que ahora cuando no aceptas la partida, te penalizan con dos minutos. Luego creo que es con cinco, luego con diez, una cuestión. Y es por eso. Pero yo creo que Dota Plus de Overwolf ya quitó ese advantage. La ventaja la quitó y ya no está. Pero lo que sí está es lo del bank. Eso no se puede eliminar totalmente legal porque utiliza información pública. O sea, no hay forma de bloquear eso. Y es una gran ventaja si es que utilizas clasificatorias, pero en modo capitán. Si no es en modo capitán, sale la del suggested ban, los baneos sugeridos, pero es muy rápido. Lo que sí me gusta es el Dota Buff, que bacán porque te da ciertas indicaciones. Por ejemplo, si no pagas el Dota Plus de Belby que te cuesta cuatro horas mensuales, Dota Buff app te da lo mismo. Yo sí tengo el Dota Plus, pero también tengo este de aquí, por si acaso. Y te dice más o menos, te da consejo, por ejemplo, destruye torres, active glifos, cosas así. El que sí me parece espectacular y genial es este de aquí, Dota Coach. Ya lo voy a poner para que vean cómo funciona. Es muy bueno porque te avisa, por ejemplo, si eres un myth, creo que es vital. Si eres un myth y eres manco, es vital. Así, vital. ¿Por qué? Porque te dice, sabes que ya están las runas. Hay una IA, una IA, una inteligencia artificial que te dice, sabes que ya están las runas, están las runas del agua, están las runas de recompensa, ya tienes ulti, ya está el Roshan. O sea, cosas que... Por eso es que Belby puso el del Dota Plus, ahora último, que si tú aplastas alt, ya te sale un conteo de las runas. Lo puso porque estos programas de aquí lo están haciendo. Y son totalmente legales, porque lo único que hace es leer el juego. Leer el juego y manejar los timings. Tiene su propio sistema de timings. Apenas comienza el juego, comienza a hacer los timings. Y ya sabe... O sea, el jugador profesional o el jugador que ya tiene costumbre ya sabe que más o menos en tal minuto sale, no sé qué, no sé nada. Entonces, por ejemplo, este... Esta es la interfase del Dota Coach, ¿verdad? Y te dice, por ejemplo, entrenar al propio héroe. No me interesa entrenar al propio héroe porque yo tengo el Dota Plus. Me dice que comprar, qué sé yo. Entonces, entrenar héroes enemigos, por ejemplo, si eres coach en una partida, más o menos te dice, ¿sabes qué? Compra, está igual, está en otra cosa. Entonces, por ejemplo, en los ítems te dice, guardianes observadores, ítems neutrales, cosas así como el engaño, cuando ya está listo. Las runas, te avisa cuando están las runas. Hay temporalizadores, ¿verdad? Rastreador de rendimiento. Yo le quité algunas cosas. Por ejemplo, hay una opción donde en la parte de arriba de la plantilla, cuando juegas, te salen para hacer clic hacia abajo y te salen y te es recomendado. Pero no me gustó mucho. Creo que crea error en Dota, por ejemplo. A veces, cuando utilizaba esa cuestión, me pasaba de que hacía clic en el mapa y no pasaba nada. Se iba la música y como que... Es porque es un overlay y parece que no está muy bien optimizado. Entonces, solamente me quedo con esto. Para subtítulos. Es súper chévere. Ya, entonces, ya he visto cómo funciona esto. Hay algunas app. Está, por ejemplo, esta de Buff, que ya la probé. No me gustó mucho. Si juegas, te dan dinerito. O sea, te dan créditos. Con eso puedes comprar... Puedes comprar pizzas. Puedes comprar cosas así. Puedes comprar... Hay una tienda. O sea, si juegas, te dan. Pero si bien ese sitio sí te dan, y muchos jugadores dicen que sí paga. Yo me puse a ver, por ejemplo, el Razer Naga. O sea, necesitas 16.000 monedas. Y, por ejemplo, si sacas 10 monedas diarias, te demoras, creo que como 4 años para sacar esa cuestión. Entonces, no vale la pena. Además que siempre tienes que tener abierto y no cerrar una pantallita donde hay una publicidad de Google. Entonces, nada. De ahí hay otro Azkazum, que es chévere, que dice que automáticamente captura tus highlights, las muertes. Más importantes. O sea, eso también lo puedes hacer en Dota. O sea, simplemente... Descargas la partida, y la grabas, y se acabó, pues, ¿no? Mejores jugadas. Pero bueno. La probaré en algún momento. Está chévere. Hay algunas plataformas de streaming que te graban automáticamente, y luego la puedes subir. De ahí, Killer Voice. Sí la he utilizado durante un tiempo. Me pareció muy bacán, pero, nada. Hay una voz de Trump que es bacán. Es una pendeja. Es esta de Hillary Clinton, qué sé yo. Ya. Bueno. Esto es todo lo que es de esta cuestión del Dota, el Overwolf, que viene con sus propias app. Hay algunas app más o menos interesantes, pero yo solamente me quedé con dos. Y considero que son las mejores. Como digo, son este... la de Dota Buff y la de Dota Coach. Me parecen espectaculares y son las que utilizo. Bueno. Entonces voy a poner... Buscar partida. A ver qué coja rápido para enseñarles cómo funciona. Me parece súper chévere. No sé cuánto se demora. Ojalá que salga rápido. Pero bueno. Entonces, Bellby... se maneja en función de... justamente anda leyendo cómo está la competencia por el Dota Plus de Overwolf. Y según eso, pues, hace modificaciones y cambios en el Dota Plus que ellos venden. Está... Está pues bastante bien. En este momento. Y siempre hacen cambios... hacen cuestiones así. Pero bueno. Ya. A ver. Que salga rápido. Es automático. Pero bueno. Se lo deja... Ah, lo que sí que aconsejo es que le desactiven la opción de... este... cómo es de aceleración de hardware. Porque... si hacen el Dota Plus de Overwolf y lo ponen con aceleración de hardware. O sea, dependiendo de la máquina puede... porque lo trabaja la GPU. Entonces puede medio ralentizar. Ah, ya. Aquí van a ver cómo... funciona ya el Dota... Dota... él como que se llama... el Dota Buff. ¿No? Ya, el Dota Buff ya te dice más o menos qué utilizar y... y más o menos que los porcentajes de victoria según lo que utilizan y cosas así. Por ejemplo, ah, no puedo coger este... jugador que he sido escogiendo últimamente. Ah, ya me banearon el Witch Doctor Lumber. Ya, ah... voy a ir con el Shadow Shaman. Ya, aquí por ejemplo me dice qué escoger, ¿no? Me dice, ¿sabes qué? Tus mejores jugadores son el Witch Doctor, Shaman y... y como que se llama el Silencer y más o menos está recomendado en esta partida. Entonces, bueno. Ah, ya. Vamos a ver... Tu turno de elegir. Ya, entonces ahí más o menos si ven ahí está dando más o menos... Ah, ya está diciendo la predicción. ¿No? Ya no jodimos. Predecimos que los Dyer van a ganar. Ya. Ah, no. Está bien. Yo soy Dyer. Entonces, ya. Y ahí está... esa es la interfase que ya está presente. ¿No? La interfase ya más o menos te dice minuto 34 el Rocha minuto 35 no sé qué la Punta de Rounds y cosas así. O sea, tú escoges por ejemplo tiene tres opciones ¿Ya? Si pagas te dan una una cuarta. Por ejemplo, este... En el Reset de Wizard tú escoges más o menos a... Ah, le quité el Showing Game Assistance porque es un overlay que... o sea, conflictos. O sea, aquí escoges qué quieres. Adaptative Items te dicen más o menos qué debes escoger según lo que supuestamente vas a según lo que supuestamente la lectura del juego predice, ¿no? Los timings el Power Spike que es de rendimiento y salen otras opciones más. Bueno, soy súper manco así que... esta parte de aquí esta parte de aquí es dada por Dota Couch ¿No? Voy a poner un audio más alto para que se escuche que se escuche que se escuche que se escuche Hola, hola. Bien. Bien, sirvió mi. Yo le daría todo esto y mi sangre también si se supiera que el Skyrim... El Axe está impresionado. Te escuchas. Shades, guíenme. Sí. Uy. 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 Mierda, qué estúpido. Se quedó. Se quedó AFK. Uy. 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 Ya podria cerrar aquí el video pero voy a dejar un poquito mas para que vean A menos que haga una estupidez y entonces ya me va a dar vergüenza y lo borro Bien, eso es mas que nada para el poder smith El poder smith es fantástico porque te avisa las runas y maneja bien los timings Es una cosa genial El poder smith me mueve Vente, 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 hay quien mide mierda Puta esta quedado marico Ya déjalo, déjalo, déjalo Bueno tengo ultis vacan porque me avisa, ya tienes ulti Obviamente es en ingles, hay que tener un conocimiento de ingles Vente bruto se le va a quedar la... Ah si lo, si lo, bien, si lo estoy bien Merda No, ya se la caga, esto si fue una gran estupidez, pero bueno Ya, bueno si eres manco, ya eres manco No hay otra forma de decirlo Me salvo, era una gran Relax Refriger Que se pago en el reto Un pregénito Que se pago en el reto Que se pago en el reto Lo que si lo, bien Sigue la esperanza Y se pago en el reto De lo que deseas Ya, ahora soy mi trabajo de support La labor de support es sacrificada De ponerse el overall siempre Puta sea Bueno, y aquí está ¿Ya vieron? Aviso de las rondas de recompensa Ya sabes cuándo salen las rondas de recompensa Y puta Es otra cuestión Alchemist You must stay in In jungle Or play only in towers It's a hard line Ya le voy a guardiar a este man Ajá, se vienen con todo No tiene ulti así que no importa No, me salto este imbécil Ya Eso, muy bien Vamos, vamos, vamos Ya, eso pasa por no ver el mapa Ok, siempre vean el mapa Para ver si cuándo cuando llegue a otro Your top tower is under attack I accept your guidance Ok, voy a guardiarle el Voy a guardiarle la jungla Al, 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 al Para que vea cuándo lo van a Cazar Shades, guide me I will guardiarle Your jungle Ok I hear Powerbun will appear soon I go Ah, al de aquí imbécil Terra Arrasucia No sé si le hago alguna maldad Ok, aquí le guardeo la, la jungla al Al, al Ikemist Para que pueda guardar tranquilito Pica la oreja Hola, hola Ah, ahí sí Apagué el micrófono Bueno, aquí es lo que estoy Haciendo Your middle tower is under attack Me dando el like a mis que Medio guarde Mientras yo Intento sacar No sé, bueno por los last hits Ya, bien Ya tengo ulti Ok, listo Ya guardio ese me ve Me encontré el ward Ok Timothee, no moleste Mi perro está Golpeándola Si, ya sé lo que Que hizo No hay imbécil No funciona así Bien, la visa al, al mid De las power rooms O sea, la invisibilidad El, el poder doble Cosas así Bueno A ver si le hago alguna maldad aquí a este Tengo seis, él tiene siete Que se acerque un poco Y le hago una sangra Nada Para que la torre me ayude Ok, vamos No, no se dejo Se dio cuenta Bien, bien la jugó La jugó muy bien Ahí me mataron No, no lo agarré Bueno Ya, pues un manquito La jugó bien Ah, no tenía ni botas Vamos a acabar A ver A ver Que más va a avisar Ah, ya Quiero que vean Cuando aviso Cuando tengo el último Tengo el 92 Ya llegó la caballería Last hit No me falles Bien Ay Ella no tiene ulti Pero bueno Estoy solo Siete, ocho Axis glad That your bottom tower Is not access problem Dyer structures Can take all the hurt Radiant Your bottom tower Is under attack Yes Your bottom tower Is under attack Ahí mismo avisa Que tengo ulti Creo que voy a rotar 9, 8, 7, 6, 5, 4 Ahí me avisa Que tengo ulti Shadow Shaman has ultimate Perfecto Esta pendejada es fantástica Ya sabe Este man Que le voy a hacer pendejadas No, 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 no Quiero bloquear La top tower Está siendo hacked De piezas Ajá No se dio cuenta Pero Puck Ahora si Alguien que venga Alguien que venga Vamos, te mueres Estúpido No, se salvó Cuando eres manco Eres manco Pero bueno Ya vieron como funciona Es bastante bueno Te avisa muchas cosas Muy interesante Y aquí ya Seguirías bueno Pero Dejaría highlights listos Axis glad That your bottom Ah, bueno Ah, cierto El El Dotamoof Pues Te avisa De ciertas cosas Power rune Aparece Ah, ya Me quedé en esto Ya El Dotamoof Lo que te avisa Es este Bueno Todo el mundo se votó Un rage quit Se acabó Y aseguró De abandonar la partida Obviamente Porque estoy jugando Con todos estos Advantage Entonces se dieron Este man Va a jugar demasiado bien Va a ganar Y ya se gustó la gente Ya A ver Como funciona El Dotamoof Dotamoof Todos sabemos Como es Hay el Dotamoof Y el OpenDota Y es bastante bueno Ah Pero La app Es excelente Si tienen un segundo monitor Lo ponen en otro lado Y queda Fantástico Ah Te dice Por ejemplo Que comprarte Ah Si no tienes El Dota Dota Plus De Belby Que te dice Exactamente Que comprarte Aquí También te lo dice O sea No tienes que pagar A Dota Bueno Siempre es bueno Pagar El Dota Plus De Belby Que te da muchas ventajas Cosas chéveres Hay quienes no les gustan Las Las Como que se llama Los niveles Ajá Te avisa también De Smoke Dejé programado Ya Me avisa también Cuando tengo Ultimate Entonces Es muy bueno Es muy bueno Y Ya Eso es todo Te avisa Tú puedes escoger Te avisan Los bounty rooms Cosas así Así que Bacán Es súper chévere Listo Vamos Listo 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 Listo